Este es el nuevo día de este curso que estoy impartiendo de 30 días sobre aprendiendo boxeo. En este día vamos a aprender a tirar ya diferentes combinaciones. Nosotros ya sabemos la guardia, ya sabemos la posición de las manos, ya sabemos el jab, ya sabemos el recto, ya sabemos laterales, caminar frente, hacia atrás y rotarnos. Antes de continuar con el video, me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal en gratuito y seguirme en todas mis redes sociales como Martín Seika. Ahora, continuando con el video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya de hoy vamos a hacer rounds, pero ya lo vamos a estar combinando el jab y ya vamos a estar tirando el recto. Vamos a tirar el doble jab, vamos a aprender a tirar el 1-2, vamos a aprender a tirar el recto, vamos a aprender a hacer esas combinaciones de los golpes. Acuérdense que hay infinidad de combinaciones, pero muchas veces, si tú vas aprendiendo solamente estás tirando 1-2, como ejemplo, yo les puedo poner los colores. Hay pocos colores primarios, pero en la mezcla de los colores salen una infinidad de colores. Las notas musicales, solamente son muy pocas notas musicales y salen infinidad de melodías. En el boxeo es igual, solo hay pocos golpes, pero hay una infinidad de combinaciones. Vamos a empezar a tirar esas combinaciones para ir aprendiendo a boxear. Ahora, no se desesperen, acuérdense que ya les había comentado que esto es un curso progresivo. Todavía no nos vamos a pasar a los costales, ya casi vamos a pasarnos a los costales. Pero, primero es paso por paso ir aprendiendo bien esa técnica para aprender a tirar los golpes. Ahora, ¿cómo se tira el 1-2 o los dos golpes combinados? Vamos a empezar tirando el golpe, el jab. Vamos a empezar tirando el jab. Vamos a ganar dos rounds completitos y ustedes van a estar haciendo lo mismo conmigo. Acuérdense que ya sabemos caminar por todo el espacio. Lo que vamos a hacer va a ser una combinación de todos los conocimientos que hemos aprendido hasta ahorita. Entonces, el round va a empezar, son 30 segundos de descanso. Se acaba de terminar el round, ya va a iniciar. Prepárense ya, si quieren pueden brincar la cuerda de tres rounds anteriores. Y aquí vamos a empezar a tirar ya la sombra. Nos ponemos en un espacio donde haya superficie para poder estar caminando. Comenzamos. Ya sabemos que ya el jab para el frente. Paso, paso. Paso, paso. Jab. Jab. Cuando tire el jab. Cuando tire el jab. Prepárense. Aquí voy a tirar el resto. Jab. Jab. Resto. Jab. Resto. Jab. Resto. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ahora vamos a tirar doble jab. Y recto. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Ya lo podemos seguir empezando a hacer con velocidad. Uno, uno, dos. Acuérdense de tirar todo el cuerpo. Aquí empieza lo bueno. Aquí en adelante empieza lo bueno. Uno, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. El uno, dos también lo puede tirar al mismo tiempo. Con el paso. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Jab. Jab. Recto. Doble jab. Y recto. Jab. Jab. Recto. Uno, dos. Jab. Ahora el doble jab. Doble jab. Hacia adelante. Paso. Acuérdense siempre mantener el mismo compás. Paso hacia adelante. Doble paso. Doble jab. Doble jab. Atrás. Doble jab. Tiro. Tiro. Doble jab. Uno, uno. Doble jab. Y tiramos recto. Nos movemos con todos. La superficie. Doble jab. Recto. Jab. Jab. Recto. Uno, dos. 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 Jab. Doble jab. Recto. Doble jab. Recto. El camino por todos lados. Ya saben cómo se camina. Nunca peor el compás. Me estoy girando. Hacia los lados. Ya. 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 Me muevo. Ya. Atrás. Lateral. 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 Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Tiempo. Descansamos. Tomamos agua. Nos rehidratamos. Y así comenzamos el siguiente round. Tirando y combinando los golpes rectos. Doble jab. Uno, dos. Jab. Doble jab y recto. Nos falta tirar el recto solo también. Nos faltó tirar la izquierda. Ahora sí, volvemos a empezar. Parados. Izquierda. La izquierda sola. Izquierda. Tres. Jab. Y la izquierda. Y la izquierda. Doble jab. Y la izquierda. Uno, dos. Me giro. Uno, dos. Me giro. Uno, dos. Me giro. Doble jab. Y la izquierda. La izquierda sola. Ya. Ya. En el mismo lugar. Uno, dos. Tres. Cuatro. Me giro. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me giro. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Doble jab. Izquierda. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Laterales. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Tres. Uno, dos. Uno, dos. Jab, jab. Recho. Jab, jab, jab. Recho. Atrás. Recho. Frente. Tiro. 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 Recho. Tiro. Estos lados ya vamos a estar tirando nosotros todo lo que se nos ocurre. Incluso nos faltó. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Golpes rectos. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Golpes rectos. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Uno. Tiro. Atrás. Uno. Tiro. Uno. Uno. Tiro. Uno. Uno. Recto. Enfrente. Enfrente. Hacia enfrente. Hacia atrás. 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 Giro. Jam. Jam. Giro. Jam. Jam. Uno. Tres. Cuatro. Jam. Uno, dos. Doble. Jam. Recto. 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 Jam. Jam. Recto. Todavía estamos tirando con golpes dirigidos a la cara. A la mandíbula o a la cabeza. Después vamos a aprender a tirarnos en la parte de abajo. Primero aprendemos a tirar los golpes rectos. A la misma altura. Tiempo. Tomamos. Nos hidratamos. Y vamos a cerrar con un último round. Tú puedes repetirlo. Puedes hacer seis rounds de sombra. Puedes hacer. Complementarlo con otros seis rounds de cuerda. Y correr por 20 minutos. Y esa es una excelente rutina. Para ti que vas iniciando en el deporte. Si ya tienes más tiempo. Y solamente ves estos videos para aprender más. Puedes hacer toda tu rutina. Volvemos. ¿Viste un round? Uno, dos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Me giro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Quédate, ocho. Ya. Ya. Resto. Resto. Resto ya. Resto. Resto ya. Resto. Resto ya. Resto. Izquierda. Resto ya. Resto ya. Derecha. Resto ya. Resto. Derecha. Un, dos. Derecha. Un, dos. Derecha. Un, dos. Regiro. Atrás. Sobre ya. Y recto. Solo sobre ya. Un, dos. Sobre sobre ya. Un, dos. Sobre ya. Sobre ya. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Sobre ya. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Restos. Derecha. Izquierda. izquierda 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 perdón seguimos vamos izquierda un dos un dos un dos yam 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 recto ya recto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el giro y el recto uno, dos uno, dos, tres uno, dos, tres y rectito la izquierda uno, dos, tres izquierda uno, dos, tres izquierda uno, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiramos nos movemos tiempo ahora tu puedes repetirlo en tu casa espera el próximo video para seguir aprendiendo boxeo si te gusto este video déjame tu comentario y no olvides suscribirte saludos